Uno, uno, eh, eh Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podría ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú, el mundo la besó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo el momento que todo cambió Y llegaste tú, me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo Y llegaste tú, cuando llegaste tú Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo el momento que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú Cuando llegaste tú, curaste mi alma, dando alegría a mis penas Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú Y este corazón dejó de sufrir, me devolviste la calma Cuando llegaste tú, tú me diste mil razones para volver a sentir Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú Cuando llegaste tú, el mundo me abrazó El mundo se paró Rubén y David, llevo a trabajo Óyeme Robert, tú sabes cómo vengo Conquitando Oye Robert, dale salsa Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú ывать el poder que había en este amor